Guandanara retocó su cola y la escracharon en las redes La modelo cayó de nuevo en la magia del Photoshop y fue blanco de críticas. ¡Mira! Guandanara. Guandanara volvió a ser blanco de críticas por su excesivo uso de los retoques y el Photoshop en las fotos que comparte en sus redes sociales. . Esta vez, la beneficiaria de los retoques fue su cola. . Una fuerte zona borrosa que abarca la zona de sus glúteos más la prueba de que su remera en el espejo aparece anudada, hicieron que miles de sus seguidores le comentaran del uso de la magia digital en la imagen, y que horas después, tenga que borrarla. . . Guandanara retocó su cola con Photoshop y el resultado fue vergonzoso. . . La mujer de Mauro Icardi publicó una imagen con un pésimo trabajo de edición digital. Sacó el posteo de sus redes pero los usuarios no se lo perdonaron. . . No todo es lo que parece en el mundo de Guandanara. . . La mujer de Mauro Icardi siempre se muestra bella y radiante cada vez que aparece en sus redes sociales, pero no siempre es producto de la buena genética sino más bien de alguna herramienta de edición digital. . 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 Los seguidores de la rubia rápidamente capturaron el posteo, que al poco tiempo ella decidió borrar de su perfil. . 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 La panelista, una vez más, subió una foto a sus redes con exceso de retoque y sus seguidores no se lo perdonaron. . . . Guandanara siempre muestra su cuerpo por las redes pero en esta ocasión fue blanco de críticas por su excesivo uso de los retoques y el photoshop en las fotos que comparte en sus c无 redes sociales. . En esta ocasión eligió retocar su cola en la foto que subió. La prueba de que hay magia en la foto es porque se ve una fuerte zona borrosa que está en la zona de sus glúteos. Sobre todo porque la prueba de que su remera en el espejo aparece anudada. Los usuarios se dieron cuenta enseguida y comenzaron a decirle que era una foto retocada y no natural, por eso la panelista la borró. ¡Mira la foto!. Guandanara retocó su cola y la escracharon en las redes. La modelo cayó de nuevo en la magia del Photoshop y fue blanco de críticas. ¡Mira! . Guandanara volvió a ser blanco de críticas por su excesivo uso de los retoques y el Photoshop en las fotos que comparte en sus redes sociales. . Esta vez, la beneficiaria de los retoques fue su cola. . Una fuerte zona borrosa que abarca la zona de sus glúteos más la prueba de que su remera en el espejo aparece anudada, hicieron que miles de sus seguidores le comentaran del uso de la magia digital en la imagen, y que horas después, tenga que borrarla. . Otro que apuntó contra ella fue el conductor del 13, Ángel de Brito, que señaló en Twitter el nudo que solo aparece en el espejo, y amplió aún más la difusión de una foto que Wanda quiso desterrar de las redes sociales. . . Mira la foto de Wanda en la galería. . Wandanara retocó su cola con Photoshop y el resultado fue vergonzoso. . La mujer de Mauro Icardi publicó una imagen con un pésimo trabajo de edición digital. Sacó el posteo de sus redes pero los usuarios no se lo perdonaron. . . . No todo es lo que parece en el mundo de Wandanara. . . La mujer de Mauro Icardi siempre se muestra bella y radiante cada vez que aparece en sus redes sociales, pero no siempre es producto de la buena genética sino más bien de alguna herramienta de edición digital. . 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 Chau.